El Arco della Pace. Un monumento impresionante en Milán, Italia. En medio de la buliciosa ciudad de Milán, donde la modernidad se fusiona con la antigüedad, se alza majestuosamente una puerta que nos transporta en el tiempo. Una joya arquitectónica que deja sin aliento a propios y extraños, el imponente Arco della Pace. Como si hubiera sido arrancado de una antigua ciudad romana y colocado en el corazón de la metrópolis italiana, esta estructura histórica nos invita a adentrarnos en su fascinante historia y admirar su esplendor neoclásico. Acompáñame en este viaje para desentrañar los secretos de este monumento, un símbolo eterno de paz, gloria y resiliencia en la encantadora urbe lombarda. Arco della Pace, Milán. Un monumento imprescindible para los amantes de la historia y la arquitectura. El Arco della Pace, ubicado en Milán, Italia, es una estructura monumental con una rica historia y un impresionante diseño arquitectónico. Fue construido entre 1807 y 1838, bajo el reinado del emperador Napoleón Bonaparte, como un símbolo de paz para conmemorar las victorias militares de Francia. El Arco della Pace se encuentra en el extremo occidental del Parco Sempione, una vasta área verde que también alberga el castillo esforcesco, otro destacado monumento de Milán. La arquitectura del arco está fuertemente influenciada por la tradición romana, con una estructura de mármol inspirada en el Arco de Constantino en Roma. Está compuesto por varias capas de columnas y arcos, creando una apariencia grandiosa y elegante. La estructura del Arco della Pace consta de tres arcos principales, uno central y dos laterales más pequeños. Estos arcos están decorados con bajorrelieves y esculturas que representan alegorías de la guerra y la paz. Las esculturas superiores representan a cuatro caballos llevando una cuadriga, que simbolizan la victoria y la gloria. Estas esculturas fueron añadidas en 1828, después de que el monumento se completara inicialmente. El Arco della Pace también presenta numerosas decoraciones ornamentales, como frisos, cornizas y tondos con retratos. Estos detalles agregan belleza y sofisticación a la estructura y reflejan el estilo neoclásico predominante en la época de su construcción. Además de su imponente arquitectura, el Arco della Pace también tiene una función práctica. Tirve como un punto de entrada y salida a la ciudad de Milán, marcando el comienzo de la carretera que conduce a otros lugares de Italia y Europa. Esta ubicación estratégica se ha mantenido durante siglos y ha permitido que el Arco desempeñe un papel importante en la vida cotidiana de la ciudad. A lo largo de los años, el Arco della Pace ha sido testigo de numerosos eventos históricos y culturales. Ha sido escenario de desfiles militares, celebraciones públicas y protestas políticas. Estos acontecimientos han contribuido a la importancia simbólica de la estructura, convirtiéndola en un hito icónico para los ciudadanos de Milán y los visitantes de todo el mundo. En conclusión, el Arco della Pace es un monumento impresionante e históricamente significativo en Milán, Italia. Tu diseño arquitectónico imponente, decoraciones ornamentales y ubicación estratégica lo convierten en un símbolo de paz y un punto de referencia fundamental en la ciudad. Como un testimonio duradero de su historia y cultura, el Arco della Pace sigue siendo una atracción turística destacada que vale la pena visitar. El candelabro, iluminando mentes.